¡Suscríbete al canal! Tengo 22 años, nací en Sevilla, España, pero fui creada en Brasil. Mi infancia fue muy buena, nunca me faltó nada y nada. Mi adolescencia fue, yo fui una persona muy rebelde y siempre di muchos problemas, pero siempre hice cosas que no agradaban al Señor, aún sabiendo que no le agradaban, y con mentiras y siempre desobedeciendo. El Señor empezó a hablarme mucho después de un tiempo de tanto hacer cosas malas, empezó a hablarme como diciéndome que si yo no volviera a Él, que un día no iba a tener la oportunidad de volver. Bueno, antes me juntaba mucho con gente que no quería saber del Señor, y nunca me interesó, nunca tuve ese temor al Señor. Y hasta que lo conocí y empecé a darme cuenta realmente de que lo que estaba haciendo estaba mal, y empecé a arrepentirme y a buscarle más y a obedecerle. Bueno, el mensaje que tengo para dar es que a pesar de lo que hayas hecho, que no importa cuál haya sido tu pecado, cómo haya sido tu pasado, tu adolescencia, tu infancia, lo que sea, que si te arrepientes, el Señor te perdona y tú siempre tienes una oportunidad de volver hacia Él. Soy un tizón arrebatado del infierno porque el Señor me escogió y a pesar de todas las cosas desagradables que he hecho, Él me ha perdonado. Gracias. 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 Gracias.